Hello Book Eaters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, mi nombre es Aneta Egi, del canal Aneta Egi, y vengo a hablaros de libros, para los que seáis nuevos, bienvenidos. Si os gusta, dadle al botón de la suscripción, que me haría mucha, mucha ilusión. Para los que no seáis nuevos, bienvenidos de vuelta a este canal. Bienvenidos a mi nueva versión, la versión de 2023, que quiere hacer los mejores vídeos posibles para vosotros. Y eso estoy intentando hacer, esta vez trayéndose un vídeo en el que os quiero hablar de todos los libros que me gustaría leer de mi TBR este año. Es un vídeo que estoy viendo mucho, mucho, mucho en Estados Unidos, lo están haciendo todo el mundo por allí. Y es decir, bueno, tengo todos estos libros por leer, y de todos estos libros, este año me gustaría leer estos. Y es lo que he hecho, he decidido darme un paseo por mi carrito del TBR, para los nuevos y los que no sepáis lo que es un TBR. Os pondré por aquí escrito, pero bueno, es TBR y viene a ser To Be Read. O sea, es decir, los libros que tienes pendientes de leer. Entonces, bueno, pues me he dado un paseito por ese carro que, a ver, en realidad, todos los que están ahí los quiero leer. Pero he decidido coger los que más, 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 más ganas tengo de leer. Y yo creo que ya solo con esos, no los he contado, pero solo con esos ya cumpliría como la mitad del año lector o algo así. Pero bueno, este año quiero leer mucho más que en años anteriores. Así que empecemos por aquí. Voy a dividir este vídeo en tres columnas, que son las tres columnas, pequeño spoiler, que hay ahí atrás. Y es que tengo mi carrito dividido en, primero, balda de arriba o estantería de arriba, no sé cómo llamarlo a esa parte, pero lo primero que te encuentras son los libros más antiguos de mi TBR. Y son los libros, pues eso, que más tiempo llevan conmigo, que más tiempo me está costando leer. Y esa balda es la que quiero que desaparezca este año. Pero dentro de que desaparezca, pues hay unos libros que tengo más, más ganas que otros de leer. Así que voy a ir pasando por ellos y os voy a contar por qué quiero leerlos y de qué van un poquito. Brevemente, no es un wrap up, no es un book haul, es brevemente mencionar de qué van. Así que el primero que voy a mencionar es Pasajera de Alexandra Bracken, nos cuenta la historia de una mujer que viaja en el tiempo. ¿Por qué lo quiero leer el primero? Bueno, pues porque, aparte de llevar mogollón de tiempo conmigo, son dos. O sea, es una biología, entonces es Pasajera y la segunda parte, que no me acuerdo ahora mismo el título, creo que es Caminante. No lo sé, os pondré la portada por aquí, pero es que son dos. Entonces yo creo que puedo leer rápidamente dos libros y cerrar esta biología que tanto, tanto, tanto tiempo lleva conmigo. Y por eso es uno de los primeros que he elegido, porque tengo ganas de leerlo. Además me da como vibes de Outlander. Entonces, bueno, pues está elegido uno de los primeros. Más o menos por la misma razón elegí Destinos Divididos de Verónica Roth. No porque sea la primera parte, pero porque es la segunda de una biología. En su día leí ya la primera parte y quiero darle fin. Es precioso este libro, tiene un mapa precioso. Y la verdad que el primero no me enganchó tanto, pero cuando terminó me quedé como enganchada de que necesitaba saber cómo terminaba la biología. Entonces lo tengo desde que salió y lo tengo sin leer. Y creo que 2023 es un buen año para cerrar biologías y cerrar TBR pendiente y demás. Otro libro que elegí para este TBR es Una obsesión perversa de B.E. Schwab con la portada antigua porque les han cambiado las portadas. Y el objetivo de leer este no solo es disfrutar de un buen libro de B.E. Schwab que está gustando a todo el mundo, sino buscarlo el segundo con esta misma portada para tener los dos en la misma portada. Antes de que pase mucho más tiempo desde su publicación y desde el cambio de portada, pues quiero terminarlo y poder cogerme el segundo y leerlo con la misma portada y ya está. Y el último libro de esta columna es Un trono oscuro de Kendrick Blake. Es la segunda parte de la saga Tres coronas. Creo que son cuatro o cinco libros y ayer estuve a punto de empezarlo en audiolibro, lo que pasa es que no me estaba enterando muy bien de qué estaba pasando. Así que decidí que este año sí o sí voy a leer Un trono oscuro y si cae alguno más, mejor. Pero por lo menos voy a leer Un trono oscuro. Como os he mencionado, este vídeo estaba dividido en tres partes, entonces vamos con la segunda y es la segunda balda de ahí, que vienen a ser los libros pospandemia, si no recuerdo mal. Divididos en castellano en la primera parte y en inglés en la parte de atrás. Entonces bueno, pues he elegido de allí unos cuantos. El caso es que este es del 2022, pero tengo muchas ganas sobre todo por esta dualidad de opiniones que he encontrado en internet y es The American Roommate Experiment de Elena Armas. Es como la segunda parte de la... de Spanish Love Deception, pero no es exactamente una segunda parte porque nos cuenta la historia de Rosie. Rosie es la mejor amiga de Catalina, que es la protagonista de la primera parte que está haciendo. Spanish Love Deception. Entonces nos cuenta la historia de Rosie y de Lucas, que es el primo de Catalina. El caso es que Catalina le deja su piso a Lucas y acaba conviviendo con Rosie porque el techo del apartamento de Rosie se cae encima de... se cae. Entonces Rosie se queda sin sitio donde ir y mientras Catalina está en la boda de España, creo, del primer libro, acaban conviviendo Lucas y Rosie en el piso de Catalina. El caso es que he oído cosas muy buenas y cosas muy malas de este libro, sobre todo para la gente que habla castellano. Así que lo leeré y os contaré a ver qué pasa y ya está además... este año creo que viene en castellano. Así que... a ver qué pienso de él. En castellano, otro libro que el otro día cruzó por mi mente fue XOXO de Axie Oh, que nos habla de Corea del Sur, del K-pop y de Amores Imposibles. Y lo mismo, tengo ganas de leerlo y se me había olvidado que lo tenía y el otro día de repente dije... ¡Ah! Si yo tengo esto y tengo ganas de leer sobre Corea y... así que... otro que también... Bueno, a ver, es que todos van a ir pronto, espero. O sea, ese es el punto de este vídeo, que todos estos salgan pronto, no esos, sino estos. En fin, otro libro que además este me urge porque ya tengo la tercera parte es la canción del Cuervo de T.J. Klune. Yo creo que este año ya termina esta saga porque ya tenemos el segundo, el tercero que es la canción del corazón y yo creo que la canción del Armandazo, Brothersong, saldrá ya este año y terminaremos esta tetralogía de T.J. Klune que me está flipando. La verdad, el primero me flipó y no sé qué he hecho todavía sin leer el segundo. Un eterno pendiente en inglés mío. Blood and Honey de Shelby Mahourin. Mahourin, Mahourin. Segunda parte de la saga El asesino de brujas, que la traducía en castellano, de Serpent and Dove. ¿Por qué lo tengo en inglés? Pues porque me gustan más las portadas y además cuando empecé a leer yo el primero los no se habían publicado en castellano, así que me fui por los libros en inglés. Y aquí está Serpent and Dove que lo he empezado 8 millones de veces y no he continuado ni una porque está siendo un poquito lentito, entonces yo creo que lo que tengo que hacer es como hice con el primero, una sentada, ponerme con el audiolibro y tatatatata, devorarlo. Pero bueno, también este tiene opiniones así encontradas de es guay, no es tan guay como pensábamos que iba a ser, así que tengo ganas de leerlo y formar mis propias opiniones sobre el tema y nos cuenta la historia de Lu, una chica que es una bruja que se ve por azar desde el destino, casada con un cazador de brujas y bueno, en el primer libro pasan un montón, un montón, un montón de cosas y esta es la continuación de eso. Chicas salvajes de Rory Power. Zombies, si no recuerdo mal, chicas metidas en un internado aisladas del mundo por un virus que las está matando y una pareja de chicas que una de ellas desaparece o una cosa así. No sé, en fin, que tienen que sobrevivir al virus y salir de ese internado como sea y encontrar a la chica que ha desaparecido. ¿Por qué lo tengo aquí esperando? Pues no lo sé, pero cuando me apetezca así leer algo un poco que me dé más mal rollito, aquí estará. Y la portada, por Dios, poco se habla de esta portada, la verdad. Es preciosa. Ya terminando con esta columna, Royalty Witches, la esencia de la aurora de Laia López y Alena Pons es una novela con ilustraciones. O sea, es novela, novela. No es como Strawberry Moon y todos estos, pero bueno, ya sabéis los que lleváis un tiempito conmigo y los nuevos, pues igual no, pero Laia López es una de mis ilustradoras favoritas y por supuesto que tenía que tener Royalty Witches. Además, creo que ya pronto va a salir la segunda parte. No lo sé, porque siempre dicen como pronto y Astronave no está dando novedades sobre este libro, pero yo creo que saldrá ya prontito y entonces pues me urgirá más leer esta primera parte. Pero bueno, Brujas, me da un poco Bikes de las Witches. A ver si lo podéis ver bien. Entonces, como me recuerda a las Witches, pues tengo ganas de leerlo y además es que esta es, o sea, tiene unas ilustraciones preciosas. Y he elegido de las primeras porque no quiero haceros spoiler de cosas. Y por último, un libro que yo creo que me va a acompañar durante bastante tiempo de este año. Trono destrozado de Victoria Eiviar. Relatos de la Reina Roja y epílogo de la Reina Roja. Tengo ganas de leerlo porque tengo ganas de terminar ya La Reina Roja. O sea, el año pasado, 2022, me dio toda la, no sé, Neura o toda la necesidad de terminar La Reina Roja y me compré este libro después de haber leído Tormenta de Guerra y me lo compré y ahí le está. Yo creo que porque me desmotivó esto. Creo que cada parte blanca es una historia corta y al final es que esta es casi como un libro. O sea, dependiendo de qué editorial cojas, esto es un libro. Así que 613 páginas tiene este bicho y yo creo que lo que voy a ir haciendo es dividirme, pues yo que sé, cada mes leer una historia y ya está. Y no darle más, o sea, no ponerme y leérmelo de una sentada porque me va a bloquear, pero eso, leer igual una historia al mes y ya está. Y bueno, como ya os he comentado antes, el final de esta segunda parte y los de abajo son los libros más nuevos que tengo y debería ser la pila más pequeña de mi tibiar, pero no lo es. Está a la par que la primera. Así que, bueno, voy a hablaros de mis libros más recientes y con más ganas de leerlos. Y el primero de ellos es Grand Master of the Money Cultivation de Mo Xiang Tong Shu. La novela en inglés, porque sé que Norma va a sacar la novela y sé que va a sacar la novela gráfica. Entonces, bueno, pues esta es la novela y la verdad que creo que ya ha salido el cuarto tomo. Entonces me tengo que poner las pilas con estos. También otro libro del que os he hablado recientemente, Babel de RFQuan. Dark Academia es un tocho enorme de grande, pero bueno, Dark Academia nos cuenta la historia de la torre Babel en Oxford que se dedica a la traducción y la magia de la traducción. Y pues eso, me voy a tener que motivar mucho para leerlo, la verdad, pero irá saliendo también. Y ahora os voy a enseñar los dos últimos que he comprado, que pues esos son los más anticipados ahora mismo y el primero de ellos es Cosas que nunca dejamos atrás de Lucy's Core. Sé que además van a sacar ahora la segunda parte, por lo menos en Estados Unidos. Así que, bueno, es un libro de romántica contemporánea y tengo muchas, muchas ganas de leerlo. En Estados Unidos ha flipado a todo el mundo, así que estoy aquí para que me flipe a mí también. Y por último, la canción del corazón de Tidri Klum, tercera parte de la saga de... no sé cómo se llama esta saga, pero vamos, Wolfsong. Ya os he enseñado el segundo ahí y es que quiero leer el segundo y el tercero este año porque quiero terminar la saga y es verdad que si sale ya el cuarto este año, como por cálculos míos debería salir, me gustaría tener estos dos leídos para cuando salga el cuarto leerlo y terminarlo porque le he estado posponiendo demasiado tiempo. Pero bueno, al menos están conmigo y yo los quiero y les cuido y les he dado un hogar y ya no están abandonados en una librería. Y bueno, bookeaters, otro vídeo muy largo por aquí por el canal, pero espero que os haya gustado mucho ver libros viejos, libros nuevos y todo lo que quiero o me gustaría leer este año. La verdad que es un tibiar muy goloso porque ya esto se come como la mitad, no, se come un cuarto de mi tibiar del año, es decir que prácticamente debería estar leyendo uno de estos cada cuatro libros que lea de otro, pero bueno, o sea, de otro, de otros. Pero estoy contenta con mi elección de libros, me los voy a apuntar todos para dentro de un año haceros este vídeo y deciros cuántos leí y cuántos no, aunque vosotros llevaréis mejor la cuenta con los grab ups, pero sí, tengo ganas de hacer eso. Mi objetivo este año o uno de ellos sería vaciar esa parte de ahí arriba de libros de ahora, o sea, los de antes del 19, que estos pasaran ahí arriba y que fuesen llegando nuevos libros, pero se verá, se verá. Yo creo que de hecho es que con todos los que hay ahí ya cumpliría mi challenge de Goodreads, así que se irá viendo, lo iremos viendo vosotros aquí conmigo. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, que a mí me hace mucha ilusión, me anima un montón ver vuestros likes y vuestros comentarios, que no me comentáis nunca, pero me podéis comentar ahí abajo qué os parece en mi elección y si creéis que debería tener alguno más en esta lista. Tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción, como siempre que tengo de todo y vosotros os apañáis con los links si queréis seguirme por alguna otra red social y enteraros un poquito más de mi vida. Yo me despido aquí esperando que este vídeo os haya gustado mucho y como siempre ahora tenéis mi cara por si no os habéis suscrito ya y no la habéis dado a la campanita, si no, dadle, que así YouTube os avisa de cuando hay nuevo vídeo y un par de vídeos por si no los habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal. Yo me despido y nos vemos en el siguiente. ¡Agur!